Rodrigo Chávez pregunta, ¿o sea que el arte aceptable en la actualidad solo se basa en hacer propaganda? Si no haces propaganda, ¿no mereces ser llamado artista? ¿Qué pasa con quien trabaja una obra personal o evoca sentimientos? Me gusta el tema, pero creo que hace falta debate y reflexión, solo el tiempo dirá. Ok, primero, la cuestión de la propaganda. Si uno voltea a ver la historia del arte, el 98% o más del arte es propaganda ideológica. O sea, si uno piensa en el arte egipcio era propaganda, el arte medieval era propaganda, el renacimiento era propaganda, el barroco era propaganda, la pintura académica de los salones del 18 era propaganda, el expresionismo abstracto americano era propaganda, los muralistas mexicanos eran propaganda. O sea, el arte está ligado a una ideología si no es decoración. Quizás esa pregunta es más interesante, ¿no? Si un arte decorativo libre de ideologías existe, para empezar, ¿qué pasa con una obra personal o que evoca sentimientos? Es una idea romántica, ¿no? Que la obra sea personal y evoque sentimientos, pues es una ideología, ¿no? Que surgió con la burguesía. Esta pregunta surgió de la plática con Rafael López Borrego. Y ahí de lo que estábamos hablando era de las temáticas del arte contemporáneo. O sea, el arte tiene dos aspectos fundamentales, forma y fondo. Y yo creo que ambos tienen que representar a su tiempo. De nuevo, si regresamos al arte medieval, el arte medieval trata temas de su tiempo y está hecho de una forma que también corresponde a su tiempo. Si vamos al renacimiento, igual. El arte renacentista trata temas que eran relevantes en su tiempo y esas obras también están hechas con una forma y una técnica que eran propias de su tiempo. La pregunta que nos hacemos hoy en día es, ¿cuáles son los temas de nuestro tiempo y cuáles son las formas de representar nuestro tiempo? O sea, por ejemplo, ahorita el tema de moda son las inteligencias artificiales. Y por ejemplo, películas que hablaban de ese tema, Odisal Espacio del 68, Blade Runner del 82 o Ghost in the Shell del 95, son películas que hoy en día se han convertido en clásicos. Porque ponen en la mesa temas que son bastante interesantes para nosotros hoy en día. Y por supuesto, no es únicamente el tema, o sea, es también cómo están hechas. Si uno ve cualquiera de estas películas, Ghost in the Shell, Blade Runner, Odisal Espacio, vemos lo influyente que han sido en un montón de manifestaciones artísticas, ¿no? En cine, en pintura, en música, etc. Esa forma que estos artistas tuvieron de imaginar el futuro es vigente hoy en día, tiene bastante fuerza. Quizás esas películas bíblicas que emocionaban a nuestros padres, ¿no? Como Ben Hur o Los Diez Mandamientos, hoy en día ya no tienen el mismo impacto. La gente está interesada en otras cosas. Por supuesto, son clásicos y como humanos siempre habrá algún debate ahí moral o filosófico que nos haga reflexionar. Pero hay otros temas que están más a debate en una sobremesa hoy en día. La pregunta es, ¿el artista tiene que hablar forzosamente de los temas actuales? Sería demasiado impositivo decir tiene que o debe que. Pero si uno ve hacia atrás en la historia del arte, los artistas siempre estaban hablando de los temas de su época. Vamos, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Si quieres hacer una obra personal que hable sobre tus sentimientos, pues adelante. Que si solo el tiempo lo dirá, pues sí, seguramente. Pero la cosa yo creo que es eso, voltear a ver hacia atrás y ver lo que estaban haciendo los artistas. Por ejemplo, una pregunta interesante es, ¿los artistas del Renacimiento sabían que estaban en el Renacimiento? O sea, ¿se daban cuenta de lo que estaban haciendo? Yo creo que sí. Por supuesto no le llamaban Renacimiento. Pero estoy seguro que eran conscientes que lo que estaban haciendo era diferente al arte de la Edad Media. O sea, esto de convertir al sujeto en el protagonista de la historia, es evidente que lo estaban haciendo. Y eran los debates que estaban en ese tiempo. O sea, por eso surgieron los movimientos protestantes. El arte es un fenómeno humano y está relacionado con la historia. Porque la historia también es un fenómeno humano. Los animales, la naturaleza no tienen historia. La historia es algo que nosotros construimos para que nuestro mundo tenga sentido. El arte es parte de eso. El arte es parte de eso.